¡Suscríbete al canal! Y ahora ya no digas nada, ya no sé ni qué hacer, siempre yo creía que tú eres fiel a mí, ya no puedo ni pensar que he llorado todo mal por ti, entregué toda mi alma por ti. Yo peleé tantas batallas de amor por ti, yo te di a esperanzas por ti, y hoy me queda el vacío que dejaste en mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video